hola que tal que hay de nuevo amigos como están aquí traigo otro gameplay de battlefield 4 y aquí vamos a utilizar este el pkp pchené aquí que yo sepa no utilizamos este nada de vehículos simplemente toman los puntos pero en medio del mapa es donde se hace el caos no total completamente y no sé por qué le puse esta mira pero bueno tomamos esto y nos vamos para el otro así para agarrar un poquito más de punto yo quiero de ello quiero de quítate bien ahora sí vamos al desmadre luego llegan por atrás ya que iban a ser pinche desmadre ahí está a dos cabrón y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vámonos, vámonos, vámonos. A ver, ¿por dónde se empe... ah, aquí, 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 acá, no, no, no. Ahí es por donde pasaron. Sí, porque por aquí no hay ninguna entrada. Ah, también por aquí. Bien. Bien. Ahí está listo. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Otro momento. Ah, hijos de letizna. Y van a agarrar la letra otra vez, el punto. Vamos, vamos, vamos. Ay, no manches. Todo por no tinarle, me calle. Bien. 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 A ver, a ver, quité, quité, quité... ¡Ay! No, 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 no te quité. ¡Uy, yo necesito salud! ¡Ah, chingado! Había bastantes. ¡Uf! Sí, están reapareciendo ahí todos. Vamos aquí a tomar un D. Ok. 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 Vamos a poner este. Ahí está. Vamos a poner este acá, de este lado. Ahí está. Un poquito más o menos protegido, ¿no? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Ok. Ay, joder, más. Vientos. Vamos. Ahí está. ¡Quítate! Vamos. Ay, no manches, güey. O sea. ¿En serio? ¿Les están dando la M? No, esto ya... ¿Vale? Ahí está. Vamos. Ah, vamos, vamos, vamos. Oh, carajo, carajo. Ah... Acaboca. No, no, no. No, no. No, 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 no... Vámonos para acá, que era donde se supone que están los enemigos ahorita. Ay, no manches, lo vi. No, 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 no. Hijo del maestro. Mira a este pinche campero. Bueno, pero vamos, vamos, vamos adelante, no nos vamos a rendir. Vamos, respawn. No, verdad, aquí no hay nada. Es que todavía no me sé el mapa así como... Han de pensar. Ay, no manches, güey. O sea, le estoy dando yo y... Eh, muy bien, lo mataron. Me parece que este respawn es en serio. Ah, caramba. No manches Ven Flynn Yolos Ay no manches ni uno en serio No manches Ay chingao Carajo mato dos y me matan una No manches otra vez No bueno ese si mata de dos tiros O uno en la cabeza Vamos a tomar D Ok 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 Chango se va a hacer el desmadre aquí Ok Oof Uh Doble aquí Aquí está uno, aquí está uno, yo sé que aquí están dos Ahí está mira Pero tiene que venir, tiene que venir Ah hijo del Tlatys Nada Desgraciado es Desgraciado es ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Ya no? A ver, es bien por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ahí arriba? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?